¿Qué pasa si traen del servicio de emergencia una paciente, un accidente de moto, auto? Bueno, es habitual que vengan acá a esta institución, pacientes de accidentes. La señora está bien, estable, por lo menos no se evidencia ninguna lesión importante. Así estamos haciendo los estudios pertinentes para evaluarla, pero clínicamente está bien la señora. Recién nos decía, bueno, hay muchos accidentes de moto, ¿no? Me imagino en los últimos tiempos eso debe ser lo primordial. Sí, sí, y es a diario, permanentemente. La señora tenía casco puesto y bueno, eso la salvó porque impactó con el auto, con el casco. Así que sí, es a diario, permanentemente los pacientes traídos por los servicios por accidentes. ¿Hay mucha diferencia entre un paciente que ingresa con casco o sin casco? Y sí, totalmente. Sí, sí, sí. Siempre hacemos hincapié en el uso del casco. Que lo tienen que usar así, se hagan a media cuadra con precise, pero fui a comprar una cosita, tienen que llevar el casco porque... ¿Y las consecuencias son otras, no? Absolutamente. Por algo existe y no le hace bien al codo, como he dicho, todo el mundo lo lleva en el codo, el casco no en la cabeza. Y muchos lo llevan mal prendido. Mal prendido porque lo llevan sin el cinturón correspondiente, como tiene que ser. Y con el impacto está la fuerza que se vuela el casco y bueno, la gente da con la cabeza, por eso el casco hay que usarlo.